Grupo de personas preocupados por el poco avance en las obras del Estadio Municipal crearon Beduría Ciudadana para de esta manera crear presión y que por fin se entregue el estadio a la comunidad. Precisamente Francisco Javier Ciro es quien ha estado al frente de la conformación de la Beduría y como fiscal del cumplimiento de las obras, como dice el mismo undoliente del deporte. El 8 de julio la Personería Municipal nos entregó el decreto donde consta que ya tenemos una Beduría conformada como tal. Un grupo de ciudadanos que nos duele en nuestro municipio, especialmente el deporte en Sonzón, decidimos conformar esta Beduría para hacer control sobre esta obra tan importante de nuestro Estadio Héctor Herrera Hernández, que es lo que nos preocupa en este momento, entre otras cosas. Pero específicamente le damos esta sabiduría para esto, para hacerle seguimiento y más control a esta obra tan importante. Hace un año que se cerró el estadio, nos mandaron a jugar a otro lado y ya no tenemos estadio. Es que esta obra, vuelvo y lo repito, había que entregar el 31 de diciembre. Por muchos inconvenientes por parte del contratista, se fue alargando el tema, fechas. La última fecha que nos dieron fue el 21 de junio, ya estamos a 21 de julio, un mes después, y nada, que se ven los avances, siguen en lo mismo. Entonces sí estamos muy preocupados porque es un tema que lo necesitamos para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Tenemos una problemática social en este momento en nuestro municipio y no tenemos donde entretener a nuestros jóvenes. Vuelvo y insisto en lo mismo, esto ya lo habíamos hablado en épocas anteriores, con el noticiero, con la comunidad, pero bueno, desafortunadamente esto es lo que nos está tocando, por eso la hebría, para tratar de hacer un poquito de presión y que nos entreguen, como se había estipulado, esta obra tan importante para nosotros los sonzoneños. Por ahora, ante la recién nombrada abeduría, manifiesta a los integrantes de esta que iniciarían con solicitudes al contratista, la provincia de La Paz y la administración municipal, para que entreguen información de lo que cada uno ha hecho para que las obras se entreguen debidamente. Para mirar a ver qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante, cuál va a ser la posición de ellos, en qué nos van a ayudar, en qué le van a ayudar a Sonzón, al municipio, que este estadio se vea entregar como debe de ser, como estaba estipulado en el proyecto inicial, que hace más de un año lo socializaron en el centro de convivencia, en el cual yo estuve, soy testigo, fui testigo de esta socialización de este proyecto, entonces por eso me duele y por eso estoy indignado de que esto no se haya terminado, es que es muy delicado lo que está pasando, estamos muy callados en este tema, pero es preocupante, es muy preocupante para toda la comunidad. ¿Qué es lo que esperamos todos los sonzoneños? Pues que al menos nos entreguen el estadio como estaba pactado, como estaba diseñado en el proyecto, es que eso es lo que necesitamos, no estamos pidiendo nada más, es algo que es del pueblo, son unos dineros de nuestros impuestos, es una plata que se invirtió ahí para que se hiciera esta obra y hasta el momento no, pues muy preocupados porque no tenemos donde jugar fútbol y esto lo involucra a todo el mundo, a los niños, a los jóvenes, a nosotros los adultos, y uno pues como comerciante independiente, uno por llamarlo de alguna manera, uno es muy gomoso y uno trata de colaborar mucho en este sentido, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, de que haya un espacio digno para practicar al fútbol. Sonson TV Noticias estuvo miércoles 17 de julio y el martes 18 del mismo mes en horas de la tarde y no se evidenció trabajadores en la obra, se notó incluso que en algunos espacios del escenario deportivo ya la vegetación está invadiendo los espacios. Igualmente, este noticiero se comunicó con la administración municipal, específicamente con el señor alcalde para conocer qué se está haciendo o qué se piensa hacer desde el municipio para agilizar la entrega de las obras y se manifestó que el mandatario local estaba en la ciudad de Bogotá realizando gestiones propias de la dignidad. Lo único cierto que se conoce por ahora es que no se sabe cuándo se entregará el estadio municipal a los deportistas y a la comunidad sonsoneña, por ahora en el municipio no rodará el balón y lo peor aún es que no se sabe cuándo nuevamente el estadio Héctor Urrea Hernández será escenario de fútbol sonsoneño. Parafraseando el letrero que está pegado en la puerta cerrada del estadio municipal, por ahora la obra no tiene fin.